Muchos pueblos y aldeas asturianos mueren lentamente sepultados por la vegetación. Muchos de ellos aún guardan secretos que de seguir así serán totalmente sepultados y olvidados. Hoy vengo a enseñaros dos de esos descubrimientos que despertaron mil emociones dentro de mí. Aún recuerdo el día que en esta panera vi los rostros de un hombre y una mujer de otros tiempos, inmortalizando así su historia y su paso por este mundo, aunque lo más impresionante lo guardo para el final. ¿Qué tal familia de YouTube? Hoy me he venido a esta localización porque ya habéis visto en las tomas de drone que os he enseñado las pinturas que me había encontrado hace tiempo aquí. No me las había encontrado solo, me encuentro hoy con Virgilio porque he venido a verle que quiero hacer una exploración como os he enseñado en la miniatura de un baúl que nos encontramos en una casa abandonada hace muchísimo tiempo de un emigrante cubano que creo que os va a gustar y encima pues bueno, tener cuatro ojos siempre más que dos así que yo creo que vamos a poder ver todos los detalles que tenía ese baúl porque eran cientos. No lo grabé en su día, la gente de Instagram ya lo visteis, pero no lo grabé en su día porque sabía que iba a llevar tiempo y quería hacerlo tranquilamente. Así que vamos a ir a esa localización ahora mismo en breves, pero bueno, quería contaros que eso de ahí es una locura. Yo cuando llegué aquí me quedé súper impactado de ver esas dos caras aquí que como os he dicho antes, talmente parecen que una pareja de enamorados quiso dejar ahí el retrato de sus caras para que quedara inmortalizado para siempre. Su paso por aquí. Y mirar esta zona a mí me da muchísima pena ver estas... Virgilio le estaba llamando muchísimo la atención esto de aquí, cómo salen todas las enredaderas. No, yo esto lo conocí verde. Lo conociste verde, ¿eh? Lo conocí con la lledera verde. Claro, tiene que ser una locura, porque más o menos estaría como esa zona de ahí, pero ahora mirad, ¿eh? Cómo está. Y bueno, nos contó una señora, porque eso sí que no lo había contado, nos contó una señora que pasaba por aquí la otra vez que estuvimos, que esta zona tenía un taller de reparación. Os lo voy a enseñar porque la mayoría de zonas que hay aquí están todas diáfanas, no hay absolutamente nada, pero quiero enseñaros esa parte, la del taller, que creo que os va a molar. Y estaba por aquí. Esto era un camino de paso, y por lo visto aquí reparaban coches. Pero me dijo que eran coches de los típicos de rueda de madera, vamos, de estos, de los primeros, de Fortes y todo esto, ¿eh? Mirad dónde los reparaban. Era el tallerito que tenían aquí. O sea, que esta familia, bueno, viendo el tamaño que tienen estos zorrios, yo creo que tenían pasta, ¿eh? Más de los zorrios. Voy a estar todavía dentro de ese baúl y seguramente que guarda alguna sorpresa. Así que nada, vamos para allá. Bueno, este es el sitio. Tío, como veis, la casa está completamente en ruinas. Ya se ha caído el muro, se considera ruina. Pero el gran tesoro que me he encontrado está aquí, en este horrio que está a punto de venirse abajo. Vais a alucinar lo que hay dentro, la verdad. ¿Qué te parece a ti esto, tío? Sí, bueno, es más panera que ahorro esto, ¿no? ¿O no? Parece, habría que verlo desde arriba. No porque tenga seis, ¿eh? Pero igual sí es una mini panera, ¿eh? Y con la cuadra abajo, tío. Sí, es una pena. Y ver la casa como está toda caída. Mira la cama ahí asomando y todo, ¿eh? Nada, vamos a acercarnos un poquito y lo vemos mejor. La habitación prácticamente entraba una cama nada más. Ya veis que se ha venido todo el muro aquí, no quiero estar mucho tiempo aquí. Mirad la cocina. Qué lástima, tío. Mirad qué cocinita más pequeña, ¿eh? Todavía hay latas aquí en el suelo. Ya, es increíble, tío. No sé, a una parte de atrás, pero está cerrada y el suelo este yo no me atrevo a subir porque ya veis cómo está, que se está viniendo abajo completamente. Pero no sé, es increíble, increíble ver esto así. Quizás sea una panera, sí, Virgilio, porque tiene más forma rectangular que cuadrada. Así que nada, bueno, vamos a subir por ahí porque lo que nos interesa no está en la casa sino en el horreo. Bueno, ya estamos arriba. Yo creo que es un horreo, Virgilio, porque si te das cuenta solo tiene, ¿lo ves? Arriba en el techo solo tiene un pegoyo. Se intuye que solo hay un pegoyo. Si no, tendría uno aquí y otro allí. Así que esto de aquí es lo que creo que vais a alucinar. Vamos a ir subiendo con cuidado. Mira que flip el desgaste. Sí, sí, se nota un montón, tío. Mira, ¿eh? Es que es carcísimo esto. Claro, tú imagínate la de veces que tuvieron que subir a este horreo para el desgaste que tiene esta madera, ¿eh? Es impresionante. ¿Viste la descripción esta que tiene aquí? No. El tallo que tiene aquí. Esto de aquí. Qué raro, tío. Normalmente hacían como, no sé, esas... Sí, las típicas flores. Esto nunca lo había visto, tío. Ya, yo tampoco, tío. Y por dentro, bueno, mirad, todavía hay... De cuando hacían lo de las fabas. Mirad, hay cestos con ropa. Esto no sé qué es. Un cajón, parece. Hay un montón de cosillas todavía por aquí colgadas. Mirad, hay ropa, por ahí zapatos. Hay fabas ahí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, está entero lleno de fabas. Pero bueno, lo interesante que habíamos descubierto, Virgilio y yo, está en este cofre de aquí, que creo que vais a alucinar. Es el típico cofre que se llevaban cuando emigraban a Cuba, Argentina, Uruguay. Sé que hay en muchísimos países asturianos, pero para que veáis que la vida de una persona entraba en esto, o sea, en esta maleta. Mirad. Esto es un auténtico viaje al pasado, lo que vamos a vivir hoy aquí. Quiero, si te parece, Virgilio, sacar aquí, vamos a habilitar esta zona para ir sacando todas las cosas que vamos a ver aquí, porque realmente hay bastantes. Esperemos no dejarnos ningún detalle, pero mirad. Yo creo que esto, y esto es una de las cosas que más nos llamó la atención a Virgilio y a mí cuando vinimos. Déjenme que baje un poco la intensidad de la luz para que no queme la imagen. Ahí. Esto que tenemos aquí, me parece que es del banco de Cuba, ¿no? La Habana, 5 de diciembre de 1926. Me parece que pone ahí. 26 o 24, ¿eh? Sí, por ahí. Y bueno, entender la letra, ¿tú entiendes lo que dice? Entiendo la cantidad en pesetas, que pone 249,60 pesetas, tío. Sí. Y era Aluarca, ¿no? Sí, pone Aluarca, enviado a Aluarca el dinero. Desde La Habana, ¿eh? Imaginaros el tiempo que tiene este papel, ¿eh? 1900, es que yo creo que otra vez ha sido 24 o 26, ¿eh? Imaginaros, ¿eh? Estas personas que viajaron y mandaban el dinero a sus familiares aquí en Asturias. Daros cuenta, mirad, aquí hay una de las fotos típicas que se hacían en Cuba. Esto se lo hacían en Cuba para mandárselo a sus familiares aquí. Y es una foto de, pues bueno, intentando simular de que habían tenido éxito. Mira, con los sabanos, ¿eh? Sí, tío, qué fuerte. Es loquísimo. Con el puro Habana. Creo que se está viendo bien en cámara. Pero es impresionante, tío. Hay detalles como esto, pero es que realmente hay un montón. Porque mirad, hay libretitas de cuero. Vamos a ir salgando más cosillas por aquí y vamos analizando. Porque como veis, bueno, todo, 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 todo no lo vamos a poder ver porque hay un montón de papelitos pequeños. Pero hay cosillas bastante interesantes. Y como Virgilio también me va a echar una manilla, pues vamos a ir pudiendo... ¿Pone de dónde era? No, es una postal. O sea, también nos hará las fotos como postales. Seguramente no le... Ah, mira, aquí pone algo, ¿eh? Sí, ahí pone La Habana. Sí, lo hicieron en un estudio que se llamaba Meray. Sí. Meray, Prado, 107, La Habana. Bueno, vamos a ver si existe todavía. Ya, si alguien me está viendo de Cuba, que sé que hay gente que me veis de Cuba, comprobarme si esto todavía existe, que se llama Meraya, ¿no? O Meray. Sí, Merayo, creo que es. Merayo. Prado, 107, Habana. Ahí. Pues si alguien está por La Habana y me quiere comprobar eso, os lo agradezco. Leeré todos los comentarios a ver si... si todavía existe. Mirad, otro papelito. Un duplicado con fecha... no le doy a la fecha. ¿La ves tú por aquí? 164. También es de La Habana, tío. Sí. Es un check. 1923. 1923, ¿eh? Tiene 100 años. Madre mía, tío. 100 años exactamente tiene este check. A ver. A mí me llamó muchísimo la atención la otra vez que estuvimos aquí, Virgilio. Fue esta libretita, tío, que no la llegamos a abrir. Es de piel. Y claro, el papel está prácticamente destrozado, ¿eh? Pero no creo que podamos ver... Que se han dado bien cuenta. Ah, no. Parece como un libro de estos de... Me lo puedes abrir tú así para que no se dañe. Ah, no. Está en latín, tío. Debe ser un libro de latín. Explica, tío. Qué fuerte, tío, ¿eh? Sí, antes que se estudiaba latín en las escuelas, ¿no? Sí, es un libro de latín. Sí. Todo comido por la polilla, chaval. Y con la tapa en cuero. Se nota que está hecha a mano por la persona, ¿eh? Apenas no puedo ver la fecha. Seguro que es latista, pero las primeras páginas están aniquiladas, tío. Está muy mal, tío, ese libro, pero me encantó. Fue una libretita que cuando la vi pensé que era una libreta. Y ahora al abrirlo me he satisfecho la curiosidad que tenía, tío. La otra vez me quedé con ganas. Hay muchas cosas que aunque estuvimos él y yo no las pudimos ver todas porque ya veis que, por ejemplo, en este cajón que hay aquí y mirad todo lo que hay aquí abajo. Pero hay muchas, muchas, muchas cosas. ¿Qué me decías, Virgilio? De aquí. Que es el Banco Nacional de Nueva York. Sucursal de La Habana. Que estoy así. Sucursal de La Habana. Esto ya es inviable ahí. Es imposible. Debe ser cuando estuvieron los americanos ahí en Cuba. Plantados hasta que los echaron. Bueno, he movido esta tapita para aquí para ir revisando también esta parte baja porque ya os digo que mirad todo lo que hay. Hay botellas. Esta pone Nabelgas Farmacia. César Corpas. ¿Tú que eres de Nabelgas? ¿Esta farmacia te suena? Sí, trabajó... Bueno, en Magui. Trabajó muchos años ahí. ¿Quién? Igual hasta lo sirvió ella. La prima de mi abuelo. ¿La prima de tu abuelo trabajó en esta farmacia? Depurativo, sí. Joder. ¿Qué sería? ¿Hay un polvo blanco dentro? No sé, tío. Ten cuidado porque te lo vas a sacar por ahí, ¿eh? No lo huelas, tío. Que lo iba a oler el tío. Ya sé que nos vais a decir que estamos sin guantes pero... Cosas del directo. No nos acordamos, la verdad. Esto me lo va a enseñar. Como siempre. Igual hasta lo sirvió ella, te das cuenta, porque tiene 90 años. Buah, impresionante. ¿Le sacamos una foto y se la enseña? Sí, sí. Está viva todavía. Está justo en el pueblo ahora. Pues mira, luego bajamos al pueblo y a ver si lo reconoce. Le hacemos una foto y miramos. Mirar, hay lámparas. Esto me imagino que sería una lámpara de carburo, ¿no? O de aceite. Sí, pero parece ferroviaria incluso, ¿no? Tiene un aire, sí. Como si fuera del tren. No sé si alguien la reconoce y nos puede dar algún dato más. Pero... Daros cuenta que acabamos de empezar y mirar todo lo que hemos sacado, ¿eh? Aquí hay una libreta, Virgilio, que trae un montón de cosas escritas. Tributa de impuestos de las mercancías más necesarias para toda clase de enfermedades. 28 de mayo de 1939, Albacete, sí, Albacete, tío. Es como un libro de cuentas, ¿eh? No lo sé, tío. Vaya letra, ¿eh? Que tenían. Es que tenían una letra que es muy bonita y está muy bien, pero como que cuesta leerla, ¿eh? Comprimidos de clorato, muy propios para el dolor de garra... ¡Hostia! Para, para, para. Acabo de hilar algo, ¿eh, Virgilio? ¿Qué? No quiero adelantar nada, pero bueno, abajo, igual que esa botella que acabamos de encontrar que es de farmacia, abajo habíamos encontrado, ¿te acuerdas? Un montón de frascos antiguos de, de, como de medicinas de parsiflora y de un montón de cosas. Sí. Yo creo que esto tiene mucho que ver con eso. Creo que este hombre o estudiaba farmacia o le gustaba mucho y lo iba apuntando todo en esta libreta para saberlo, mira. Igual era una... Codeína. Es una de las píldoras más eficaces para cuando hay un catarro como mucho resfriado y hay tos. ¿Ves? Son notas explicando... Mira, de hecho, aquí hay un cosa de una receta antigua, tío. Puede ser un hipocondríaco también, que lo apuntaba todo ahí. Sí, pero... Antes no había internet. Es el internet de la época, ¿eh? Brutal. Un hipocondríaco ahí mirando la libreta a ver qué tengo. Sí, 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 sí. Descarado, ¿eh? Pero si os fijáis, guardaba hasta las... Las recetas, ¿no? Las... ¿Cómo se llaman esto? Los prospectos. Ah, coño, ¿verdad? Es un prospecto... Sí, 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 sí. Es un prospecto antiguo. Y era concretamente de guayacol cálcico. En caso de deficiente confección... Es que no lo entiendo lo que pone ahí en el logo este de aquí. Pero es brutal, ¿eh, tío? Me encanta Barcelona. Pone ahí. De pequeño motor eléctrico. Hostia. Deben ser los primeros motores que se fabricaban. Sí, debe ser esto que es un recorto de un libro. o algo así. Sí, parece que sí. ¿Y esto? Para la audición. Para oír los sonidos inaudibles. Los primeros... Audífonos. Audífonos, tío. Qué fuerte, ¿eh? Todo lo que guardaban aquí, chaval. Mira, ¿eh? Bueno, vamos a dejar esta libretita que más o menos lo vamos a considerar como que era un bloc de notas de lo que eran las medicinas. Yo no sé si alguno os traerá recuerdos de este tipo de... Os lo enseño todo por si alguno os trae recuerdos de algo. Mi vaca lechera tengo una vaca lechera no es una vaca cualquiera. Me da leche merengada y qué vaca más salada tolón, tolón, chaval. Qué tiempo tendrá esto, ¿eh? Que es como la canción escrita aquí, ¿eh? Pero eso que será de publicidad. Sí, seguro, seguro. Y a ver si os suena alguno. Esto es brutal, ¿eh? Mira las escafandras y mira el que produceo este, tío. Qué locura, tío. Mira los submarinos de... Joder. Es que este es un viaje en el tiempo, sinceramente, chicos. Vamos a sacar más por aquí. Si eso me vas analizando tú todo esto de aquí que te poso... Sí, me hago interesante. Sí, me vas comentando y voy a ir yo accediendo a las zonas más interesantes y os lo enseño. Llevo un rato vaciando del baúl un montón porque es que hay un montón de papelitos que algunos no tienen a ver. Son partes de libros y cosas que no tienen tampoco mucho valor en comparación con esta selección que os he hecho aquí ahora mismo que vamos a ir por partes, ¿vale? Bueno, mirad. Voy a empezar por aquí. Os había dicho antes de que este hombre apuntaba en la libreta esta de aquí abajo todo lo que era referente a medicaciones y todo eso. Y como podéis comprobar guardaba un montón de botes antiguos de medicaciones, de aceite. Mira. Este, por ejemplo, era un bote de máquina de coser escopetas de caza en cristal con el taponcito en corcho. Luego esto era calcio. Un bote de calcio. Este no lo sé porque... Mira, talco. Lo pongo aquí. Talco. Este pone yodo fisiológico. Soluble y asimilable, tío. Está lleno todavía ese. Sí, sí. Todavía tiene yodo dentro. Mira, pero cuando... O sea, brutal, ¿eh? Cuando tiene los nuques los dos rosas. Es que es brutal, tío. Pone solución dosificada de... peptoniodo. Daros cuenta el tiempo que puede tener esta botella y que todavía conserve aquí. Impresionante. Esta botella... Esta botella mola mucho, ¿eh? Mirar, ¿eh? Mira todo lo que hay aquí. Esa mola muchísimo, tío. ¿Será de medicamentos también? Yo creo que sí. Y lo que creo era que guardaba todo esto porque tenía conocimientos de farmacia o algo así. Impresionante. ¿Viste este... Aquí hay un documento de 1772. Es un documento de propiedad. Loquísimo. Mira el tipo de papel que es. Impresionante, tío. Lo que pasa es que no entiendo nada de la letra. Imagínate. Esto es el todo... Sí, está cotocomio por los muchos también. Pero ojo, ¿eh? Bueno, tiene aquí también más botes de parsiflora que esto me parece que se utiliza... Pasiflora, perdón. Que se utiliza para dormir, me parece. Para relajante, vértigos y... Angustia, todo eso. Por aquí hay otro que pone... Buah, este se lee muy mal, ¿eh? Lubricante. Aceite lubricante. Y este, no sé. Laboratorio. Solo leo ahí. Y pone aquí... Vaini... Vaini... Vainillina. Pone aquí. O algo así. No sabría deciros. Pero está todavía cerrado, ¿eh? Impresionante. Encontré también otra foto, Virgilio, mira. ¿Otra foto? Sí. Ah, son los mismos señores. Sentados. Son los mismos señores, ¿no? Sí, sí, sentados. Probablemente fueron... los propietarios de este baúl en su día. Ojo. Impresionante, tío. Es increíble que tienen toda la documentación de las propiedades aquí, ¿eh? Aquí hay otro título de propiedad de 1849. Y se quedó aquí olvidado. ¿Te das cuenta? Algo que fue súper importante. Claro, es que están todas las propiedades de la familia aquí, tío. Mira, 1847. Otro título de propiedad. Debe ser de todos los praos y todo lo que tenían. Qué locura. Mirar, he encontrado también más fotos por aquí. A ver si las puedo enfocar bien. Mirar qué típico señor... A ver, aquí. Yo creo que la vais a ver mejor. Mirar qué mítico señor con la boina asturiana. A ver. Buah, esta foto es brutal, Virgilio. Mira. Hostia. Y un niño... Tarjeta postal. Eran todo tarjetas postales, tío. Impresionante. Yo creo que estáis flipando igual que estamos nosotros porque... No sé. Es que solamente donde lo estamos abriendo ya en el suelo con las herramientas. O sea, es que esto parece un decorado de una película pero realmente es un horrio y los horrios guardan... Se guardaban todas las cosas y guardan tesoros como los que estáis viendo aquí ahora mismo. O sea, es que es brutal. Yo estoy disfrutándolo muchísimo. No sé vosotros. Dejádmelo en comentarios porque me encanta leeros. Aunque no puedo contestaros a todos, me es imposible. Pero lo intento. De verdad que lo intento. Por lo menos os leo. Mirar. Estado Español Comisaría General de Abastecimiento y Transporte. Cartilla individual de racionamiento, tío. Hostia. Esto... Esto era la cartilla de racionamiento, chaval. Mira los cupones aquí, tío. Y está nueva, ¿eh? Es que está nueva, tío. Ya, no lo usaron mucho, ¿eh? ¿Cuántos años tiene esto? Es de 1943 por lo que estoy viendo aquí. O sea, estamos hablando que tiene... Ciento... Ciento, no. No, noventa y... Noventa y algo, sí. Cuarenta, cincuenta y sesenta... No, setenta, ¿no? O sea, vamos a calcularlo ya ahora. A ver, mil novecientos... Cuarenta y tres, ochenta años. Ochenta años, tío. Esto en plena guerra mundial, tío. Claro que... No quiero sacar muchas cosas porque ya veis que se las está llevando el aire. Y bueno, estoy haciendo una selección de lo más importante que os puedo enseñar de este baúl. Luego quiero dejarlo tal y como lo hemos encontrado. Pero te diste cuenta bien de esto, ¿eh? Bueno, el nombre lo tapamos y tal. Sí. Pero pone... En profesión, labores. Setenta y cinco años tiene la paisana, tío. Bueno, el nombre ahora ya prácticamente... Ya. No tiene nada que ver porque ya son gente que está fallecida. Estado civil viuda. Esto tiene pinta de ser un reloj muy antiguo, la carcasa de un reloj. La maquinaria está, ¿no? No. Está vacío por dentro. Y una llave que... parece la del horrio o la del... o la de aquí. No lo tengo muy claro. Así que nada. Voy a seguir insistiendo porque creo que en el fondo había más cosillas. ¿Qué es este? 1846. Mira, una máquina antigua de medicina, tío. ¿Qué es con un respirador? Sí. ¿Con qué son las infecciones? Ah, mira, pues, bucear. Sí. O algo, tío. No, pues, el pobo bucear. ¿Tú puedes abogar de nuevo? A ver. Yo acabo de ver una cosita en una libreta que acabas de ver. No sé, es muy raro, tío. Es extremadamente extraño esto, tío. No sé si es una máquina médica o algo, pero es que las fotos son muy raras, tío. No sé. Pone que es de 1924. Vienen como dos depósitos y luego se pone como una especie de máscara de estas. Sería un respirador como para la gente que respiraba mal o algo. Es que no lo sé, tío. Parecía... Con una máscara de gas, ¿tú crees? Sí, eh. Vale, esto debe ser como dos modos de llevarlo. Uno con máscara de gas y el otro se va a... ¿Sería del ejército? ¿Alguna máquina del ejército? No sé, voy a intentar traducirlo con el Google Transletter a ver si hay aquí internet y luego... Porque está todo un alemán. Pero parece algo militar, ¿no? Sí. Tiene pinta, sí. Qué curioso, ¿eh? Es que aparecen un montón de cosas, chicos, de verdad. Que... No sé lo que va a durar este vídeo, pero... Os hago una toma general de todo lo que ya hemos sacado. Súper interesante. Es que hay un montón de medicaciones. Estaba bien en sus cajas originales. Es brutal, ¿eh? Yo voy a intentar vaciar esto que queda aquí y os sigo enseñando lo que encontramos en la base que suelen quedarse en los objetos más pesados abajo. A ver si encontramos algo. Autorescatador, ¿no? ¿Es uno? Autorescatador. 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 Dispositivo de desificación con vía respiratoria dilatadas. No sé. No sé. Bueno, si alguien lo sabe que nos lo deje en comentarios. Que siempre hay gente que está superpuesta en todas estas historias. Bueno, ya he sacado un montón de papeles que luego voy a guardar otra vez. Pero es para poder ver el fondo. Y es que, fijaos, que todas las cosas pesadas se quedaban abajo. Mirad. Aquí el trozo de una tijera. Aquí hay una especie como de cuchillo antiguo de... Una navaja. Sí, una navaja, ¿no? Una navaja, cuchillo, no sé muy bien... Sí, era una navaja porque tiene aquí para guardar el filo. Mirad, ¿eh? Hay tacones. Uf, qué maravilla de tapón, tío. Mira esto, ¿eh? Con un corazón y todo, tío. Debería ser de alguna de estas de aquí, ¿no? No, pero esta no encaja ni de coña, ¿no? No, además sería del mismo color. Mira, igual... ¿no? Probablemente esté por ahí todavía. O sea que... Voy a seguir buscando por aquí a ver si encuentro... Mira, de esta. Mira, 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 mira qué cocada, tío. Mira qué cocada. Es jarabe quenol. Para codina. Ala, búscalo en la libreta que te apuntó el chaval. ¿Para qué era? Yo estoy atrapado con esto. Solo me salen cosas de la guerra, con el respirador este. Ya te lo dije yo, que tiene que ver. Sí, sí, el ser humano vivió en guerra mucho tiempo. Y te das cuenta, ¿eh? Que inventamos máquinas para luchar contra cosas que nos hacen daño y las fabricamos nosotros, ¿eh? Pero es muy jarto, tío. O sea, guerra química, o sea... En 1920 y algo era, ¿no? Ya no sé. Que tienen que tener que ver con máscaras de gas, tío. Vaya locura. Pero te das cuenta que toda la vida vivimos igual. Que ves las noticias de periódicos antiguos y es lo mismo, macho, siempre. Mira, esto era como para guardar una especie de... ¿Ves? Vente comprimidos, juanolas o... alguna cosilla así. Esta libreta la abriste. No, esa la quería abrir luego. Vete abriéndola, mirad. Mirad qué libreta, porque no se la he enseñado. Mirad qué libreta como está, ¿eh? Está deshecha, tío. Está deshecha, pero está cerrada. Como la dejaron, pues ahora lo sabremos con los documentos que tiene dentro. Pero mínimo 100 años. A ver si se puede leer algo. Por la pinta que tiene. Se ve 1940 y... Por ahí, ¿ves? Sí. Nada, vete dándole y les voy enseñando yo lo que hay aquí en el fondo, que es súper interesante mirar, ¿eh? Creo que es la parte que más me está gustando. Aquí hay un... una antigua llave de luz, de cerámica, de porcelana. Hay un montón de cosas aquí en la... en... Tiene que tener cuidado, mirad, otro tapón de una botella blanca con corazón. ¿La misma modelo de botella? Sí, qué pasada, tío. Esto debía ser de una de estas blancas. Hostia. ¿Ves? Mira. El tapón de esta. Qué maravilla ya. Es que... No hacen cosas como esta ya, ¿eh? Ya. Con un par de colegas que coleccionan botellas que se volvieran locos de aquí. Déjame el cuchillo, si puede, porque esto es imposible de... No sé si te cortará algo. Tiene muy poco filo, ¿eh? Luego lo vamos a cerrar. Sí, luego lo vamos a cerrar todo como estaba. No os preocupéis. Pero bueno, quería que viajarais en el tiempo conmigo y con Virgilio. Y para eso, pues bueno, hay que... mirarlo todo detenidamente. Ahí está esto, tío. Hay un montón de cartas. Me gustaría encontrar una carta que contase una historia de algo, tío. Mira, esto es... Son cartas militares, tío. De la momento que han visto en el medio, en el medio. ¿Eran cartas militares? No creo que sí. Pero le pone aquí Batallón H. 269. Navas. Digo España. Debe ser una carta que le ha mandado a la familia o algo. Esto es el sobre, pero es que está tan deshecho. A ver. Estamos hablando de 100 años, ¿eh? Guardado en un baúl con ratones, con ratones, con inclemencia del tiempo. En campaña, 18 de noviembre de 1938, el medio hermano, Dios quiero que... Guau, es que es imposible leer esto, tío. Mira que la letra es guapa, pero es difícil de leer, ¿eh? Sí, sí, es difícil. Es difícil. Doy fe. Si alguna vez os encontráis algo así, veréis que no es que le damos mal nosotros, sino que es muy, muy complicado. Mirad, en esta esquina de aquí, como he fijado, en que todavía hay ampollas sin abrir de cristal. A saber de qué son. Mirad, una pava que puede tener 100 años. Una pava de hace 100 años. Ahí la tenéis. Increíble. Yo sé que la gente que me veis, que ha emigrado muchos de vuestros familiares y que esto os trae un sentimiento especial, creerme que a mí también me lo trae y lo estoy intentando tratar con el máximo respeto porque para mí esto es de la historia nuestra. O sea, es que había la vida de una persona aquí dentro. Lo que me da muchísima pena es que esto se vaya a perder aquí, que se va a caer el horrio y todo lo que estáis viendo por aquí, incluso algunos documentos, que a saber lo que traen, porque tendríamos que ir uno por uno. Mirad, hay aquí partituras de música que la vez que las enseñé en Instagram hubo una persona que me dijo Jolín, tenías que haberlas enseñado más detenidamente que las volvíamos a hacer sonar. Ya veis que están un poquito mal. Pero... Bueno, yo ahí os lo dejo, hacéis pausa si queréis y más o menos sabréis qué tipo de música era, pero... yo no entiendo mucho, la verdad. A mí me encantaría ser capaz de leer esto, tío. Pero te juro que lo intento, lo intento y no me... es que como que... o sea, ¿sabes? Entiendo algunas palabras, pero es imposible darle en contexto. No puedo. Esta carta me gustaría saber si es que se la escribió a la novia o qué. Pero tiene pinta de eso. Una carta que mandó desde la mili a la madre o a la novia o algo así. Qué fuerte, tío. Loquísimo. Está lleno de cartas personales. Bueno, ya para finalizar el vídeo quiero enseñaros esta regla que he encontrado de madera que imagino que sería un recuerdo de su infancia. Y la guardo aquí. Otra fotito que he encontrado, muy antigua, que pone Le mando una postal a José María felicitándole su... boni... su... no sé qué. Para que José y no sé qué la miren y la besen como si besaran a mi tío. Mirar el sentimiento que hay en una foto el día que se envió esta foto y se escribieron esas líneas y hoy está aquí abandonada y olvidada. ¿Viste? Impresionante. ¿Viste el sello de pasar por la censura militar? No, a ver. Mojarte. Esta carta, corazón. Enséñame un poquito de cerca para que lo vean. El sello este es que pasó por la censura militar. O sea, todas las cartas de los soldados supongo que las leerían antes de que salieran. Y lo sellaban para saber que le había pasado, ¿no? Qué jarto. Del 33. El control es que estaba sometido a la gente, ¿eh? Aquí hay otra cartita que voy a intentar leeros un poco por encima lo que pone pero va destinado a sus hermanos y pone Estimados hermanos, os pongo estas líneas con el fin de deciros que estéis tranquilos que yo no tengo novedad. Pues no se me arregló el ir antes así que tardé un día más o menos no estéis preocupados por mí. Esto es para que vayáis acostumbrándoos a verme a echarme en falta. Yo desde luego estoy intranquilo porque sé que tendréis miedo de que me pasara algo pero no, gracias a Dios. Del asunto que traigo me pase me paré en que esté arreglado o por lo menos el dueño me dio la palabra. Alucinar, ¿eh? De 1948. Nada menos. Alucinante. De verdad, que alucinante. Y el sitio donde lo estamos leyendo lo es más aún. Es muy loco esto, tío. Es como una especie de Tinder del pasado esto. Es una carta que le mandaba un amante pero le pedí una foto porque dice que no la conoce. Pero mira lo que es la carta, tío. Con el salido a Franco, arriba a España. Del 38. Pero se le cuenta, es una tal Socorro que le pide una fotografía porque dice que es muy raro escribir a alguien del que no conoce la carta. O sea, del que no conoce la cara. Mira, esta letra sí que se entiende bien, más o menos. Qué locura. Qué historias, ¿eh? Olvidada. Y tiene todas las cartas, sí. Todas las cartas metidas en este paquete, ¿eh? Qué harto. Impresionante, tío. Guardar toda la correspondencia, tío. Toda la correspondencia. Daros cuenta que si quisiéramos enseñaros cada papel que hay aquí no daría para un solo vídeo. Tendríamos que hacer varios. Si os gusta y puedo, vuelvo, dejármelo en comentario si tiene éxito el vídeo. Virgilio y yo nos comprometemos a volver y revisamos todavía más papeles. Ahí se aparece algún... Algo. Sí, antes de que se lo coman los bichos. Sí, antes de que se lo coman los bichos porque yo creo que le queda bien poco. Es que mira, por ejemplo, tío, la polilla como destrozó esto, tío. A Franco no se lo comió, ¿eh? No. Pero mira. Pues nada, familia. Voy a despedir el vídeo ya por aquí. Me ha traído Virgilio a ver una antigua iglesia de aquí de su pueblo. Capilla. Capilla, ¿eh? Capilla de San Roque. Sí, tiene pinta de capilla, la verdad. Me había colado yo un poco, pero... Bueno, quería enseñarosla porque ya veis la de telarañas que hay y es que lleva un montón de tiempo descuidada porque, bueno, ya veis el techo que tiene, las goteras que tiene por ahí. Esa talla, me estaba diciendo Virgilio, que alrededor de 200 años puede tener. Qué guay. Y ya veis cómo está esto, ¿eh? En claro estado de abandono. Bueno, mirad. Se ve de cerca las telarañas, el candado que hace mil años que no lo abren. La verdad que todos los pueblos... Estamos en la Belga, que no estamos en un sitio que esté abandonado. Estamos aquí en un alto. Ya veis qué vistas hay. Y bueno, queríamos despedir el vídeo ya por aquí enseñándoos este sitio y diciéndoles que muchísimas gracias por apoyar el canal, por ver todos los vídeos. La gente que no conozcáis a Virgilio, que me parece que sois pocos, pero los que no lo conozcáis os dejo por ahí el enlace a su canal, ¿vale? Y a su Instagram y para que le echéis un vistazo que creo que os va a molar. También enseña muchas cosas de aquí de Asturias y de fuera. Cada vez menos. Pero bueno, cada vez menos porque se ha tenido que ir y está muy poco ya por aquí, por España. Así que, bueno. Nada, os dejo también redes sociales mías por ahí por el que me quiera seguir y apoyar y nos vemos en el siguiente vídeo.